... ...nadie quiere dormir esta noche bajo techo... ...porque todos temen que el desastre se vuelva a producir... ...he venido aquí para salvar mi vida... ...porque otra vez, un nuevo seísmo de 6,7 grados de intensidad... ...ha vuelto a sacudir hoy Nepal... ...24 horas después del terremoto de 7,8 grados... ...que ha dejado miles de muertos y heridos... ...las calles de Kathmandú... ...han amanecido repletas de gente... ...todos han pasado la noche a la intemperie... ...ante el temor de que las nuevas réplicas... ...terminen por derrumbar los edificios y las viviendas dañadas... ...los equipos de rescate no dan abasto... ...en muchas ocasiones cavando con sus manos desnudas... ...hasta llegar a muchas víctimas que todavía están atrapadas... ...llevamos trabajando sin parar desde ayer... ...vamos a seguir sin parar... ...hace un momento hemos rescatado a 15 personas... ...en el edificio de al lado... ...todos ellos están vivos... ...todos ellos están vivos... ...el hospital de Kathmandú... ...uno de los pocos edificios... ...que fueron construidos para resistir terremotos... ...está repleto... ...y muchos de los heridos... ...siguen siendo atendidos en la calle... ...muchas personas que lo han perdido todo... ...vagan sin rumbo... ...desconcertadas y en estado de shock... ...el gobierno nepalí... ...ha habilitado 15 campamentos... ...en las zonas abiertas de la capital... ...para albergar a quienes han perdido sus casas... ...o necesitan ayuda... ...mientras tanto a las afueras de Kathmandú... ...los nepalíes ya empiezan a encender... ...las primeras hogueras funerarias... ...para despedir a sus muertos.